La Guardia Civil realizó más de 40 denuncias en una exposición canina en Gran Canaria. Las denuncias se formularon en un evento exposición canino en la localidad de San Mateo, siendo organizado por una asociación de perros. Los animales supuestamente habían sido objeto de intervención quirúrgica estética, mediante la técnica o tectomía, corte en las orejas. Es importante recordar que las intervenciones quirúrgicas en canes solamente están autorizadas por razones de salud de los mismos y siempre deben ser practicadas por un veterinario colegiado.